hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars y suelo trabajar con tecnologías del ecosistema de java y sprint hoy vengo a hablaros de timelift y del diseño del formulario que incluyen alguna asociación de uno a muchos vale la asociación uno a muchos suele ser complementaria a una asociación de muchos a uno los expertos en java suelen recomendar no implementarlo de una manera bidireccional no unidireccional vale ya que si lo hacemos de una manera unidireccional por ejemplo si queremos asociar productos y categorías y sabemos que una categoría está formada por muchos productos y solamente hacemos la asociación desde categoría esto nos generaría tres tablas la tabla de productos la tabla de categorías y una tabla join sin embargo si la atacamos bidireccionalmente podríamos tener las dos asociaciones tan solo contener una clave externa que nos llevase desde producto a la categoría a la cual pertenece por eso en cuestión de rendimiento de la cantidad de sentencias que genera el orm lo ideal es que es que sea bidireccional a nivel visual la verdad es que suele haber dificultad a la hora de diseñar esto y es que sobre todo los principiantes suele entender a diseñar el lado opuesto es decir a diseñar el muchos a uno porque porque es bastante más fácil porque normalmente con un desplegable si estamos dando de alta un producto ponemos un desplegable con las categorías lo tenemos resuelto esto bueno pues en ocasiones nos puede venir bien y sin embargo en otras ocasiones pues queremos tener alguna alternativa porque nuestra lógica de negocio o la experiencia de usuario la queremos hacer de manera que el usuario en una misma pantalla rellene bueno pues los datos del lado 1 y también del lado muchos bueno qué alternativas tenemos si el lado muchos no tiene una gran cantidad de elementos y esto además ya están creados podemos utilizar una lista de botones de tipo o de input de tipo check imaginémonos que estamos rellenando cualquier plataforma donde bueno podemos indicar en nuestro currículo en las tecnologías que conocemos y bueno cada una de ellas son una entidad de otro lado vamos a hacer una asociación y en este caso bueno pues podríamos marcar más de una mediante esta lista de check si aplicara pues también lo podríamos hacer hasta a partir de una lista de botones togle esto lo podríamos hacer ya digo de una manera también sencilla y cualquiera de los framework que podemos utilizar en a nivel visual como por ejemplo bustras pues nos ofrecen componentes para para poder hacerlo también podríamos hacer esta lista más atractiva con una serie de botones con imágenes togle de los que bueno si pinchamos sobre ellos se quedan marcados y así el usuario podría elegir más de una opción podríamos implementar también algún tipo de drag and drop múltiple en el que podríamos pinchar arrastrar y soltar en una determinada área aquellos elementos con los cuales nos podemos asociar de manera bueno que la experiencia de usuario seguramente pues sería algo más atractiva y si la lista de elementos es muy larga o queremos poder crear nuevos elementos desde el formulario pues entonces nos encontramos con un concepto que realmente no es nuevo seguramente si queda por ahí algún alguna persona que haya trabajado con con base de datos en access por ejemplo si lo haya podido trabajar que el concepto de sub formulario es decir un formulario dentro de otro aquí tenemos un ejemplo de la documentación oficial de timelift el que no se nos presenta este concepto vamos a dar de alta una entidad en este caso un semillero y podemos asociar a asociarle pues diferentes filas vale como si tuviéramos en ese semillero distintos contenedores bueno pues este formulario incluye dentro el sub formulario filas de manera que cuando vamos pulsando sobre el botón añadir fila se nos van añadiendo dinámicamente campos aquí que nosotros podemos ir rellenando de forma que cuando pulsemos en añadir semillero pues se mandarían todo todos esos campos ya digo lo podemos implementar como tenemos aquí para que cada vez que pulsemos sobre el botón añadir fila pues se añadan fila a una tabla podría ser un panel lo podríamos estructurar con algo más de diseño e incluso podríamos utilizar diferentes paneles que se fueran anidando en función de la cantidad de campos que tenemos o incluso si el formulario que tenemos nos lo permitiera podríamos hacer alguna combinación con elementos de los que hemos visto antes sobre todo de lo más visual y lo más lo más llamativo esto es adecuado para un número de campo en el sub formulario que no sea muy grande porque si vamos a crear una tabla que sea eterna con un ancho a tope de toda la pantalla con 10 campos pues la verdad es que esto se vuelve farragoso sobre todo si los campos son largos no si si son algo complicado en este caso si el número de campo es más grande lo que podríamos hacer es tener una tabla o un panel donde se mostraran los campos esenciales una vez los hayamos rellenado pero podríamos abrir el sub formulario a través de un modal de manera que bueno pues este diálogo modal se pondría encima de nuestro formulario lo podríamos cargar de bastantes más campos lo podríamos rellenar y cuando lo enviemos bueno pues se nos actualizaría la tabla de detrás ya digo con los campos quizás más esenciales de lo cual hemos rellenado podríamos añadir también la alternativa de editarlo en ese momento que volviera a salir el modal y de esa manera bueno pues no hemos agobiado al usuario con una tonelada de campo directamente en la misma pantalla cosa que puede hacer que la experiencia de usuario de nuestro formulario pues sea sea negativa y de esa manera pues quizá eche para atrás al usuario a la hora de rellenarlo hasta aquí este vídeo sobre timelift espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic y accede ahora al curso en openwebinars